A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 25 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en la acción de cemento sargos ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de preferencial da vivienda. Como ya es habitual en nuestros informes técnicos, entregamos algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de cemento sargos ordinaria que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 3.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica ubicada en los 3.800 pesos. Para su marco de tiempo diario establece una estructura lateral. Proseguimos con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos jornadas en puerta de la oferta. Su primera resistencia estaría ubicada en los 1.350 puntos, este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes técnicos y que recuerden se encuentra ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.300 puntos. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 44.000 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 41.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de BHI, que conserva como soporte técnico los 207 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 200 pesos, que incluso queda resaltada con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 240 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. La acción del Banco de Bogotá con un importante retroceso en la jornada que culmina, soporte técnico diario ubicado en los 36.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 40.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC con un importante incremento en el volumen de operaciones, soporte técnico ubicado en los 6.900 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia ubicada en los 42.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo un lateral. La acción de Celsia, con una resistencia técnica ubicada en los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 2.760 pesos. De presentarse la ruptura del anterior nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 2.680 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 17.500 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que ya completa cuatro jornadas en puerto de la oferta, soporte técnico ubicado en los 2.600 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 2.855 pesos, la parte superior de este nivel. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que viene incrementando de manera gradual su volumen de operaciones en las últimas jornadas, soporte técnico quedaría ubicado en los 1.680 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros informes técnicos diarios y una resistencia ubicada en los 1.800 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. La acción del Grupo Bolívar, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica diaria ubicada en los 64.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 59.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 9.500 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 10.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 40.000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 43.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 23.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica ubicada en los 2.380 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 47.000 pesos y un nivel de soporte demarcado en los 42.000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, que elaboró una del envolvente de la jornada anterior, soporte técnico ubicado en los 550 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 600 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. Continuamos con la acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta vuelve a retomar el control. Su primera zona de resistencia estaría ubicada en los 35.000 pesos. Este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes técnicos y un soporte demarcado en los 34.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcorje Colombiana, con una resistencia técnica ubicada en los 14.700 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 13.500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos con la acción de Preferencia Alba Vivienda, que rompe su desplazamiento alcista para este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado nuevamente en los 26.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 29.100 pesos. Para este marco de tiempo, se establece una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Arcos, con un soporte técnico diario ubicado en los 5.670 pesos y una resistencia cercana a los 6.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Algrupo Azura, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal y una resistencia cercana a los 13.300 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene lateral. La acción de Promigas, con un nivel de soporte cercano a los 4.500 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 5.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos este informe técnico con la acción de Terpel, que presenta como resistencia técnica a los 8.300 pesos, la parte superior de esta estructura y un soporte demarcado en los 8.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia aún continúa siendo un lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.